La medición de pendientes con el dendroflexómetro es bastante sencilla. Sobre el eje de giro del flexómetro hemos situado un péndulo y sobre la carcasa hemos pegado una regla graduada en grados que hemos podido realizar ya sea en papel milimetrado con un transportador de ángulos y la pegamos directamente o en este caso la he descargado de la web del dendroflexómetro y la he pegado sobre la carcasa. Para realizar la medición de pendientes, igual que con cualquier aparato de medición de pendientes, tengo que hacer una visual a un punto situado a la altura de mis ojos, ladera arriba o ladera abajo, según máxima pendiente, del punto en el que estoy. Si veis en el árbol que tenéis ahí al fondo he situado a la altura de mis ojos una cinta que es sobre la que voy a realizar una visual. Extiendo el dendroflexómetro, bloqueo, hago una visual a la cinta, leo sobre la carcasa y en este caso estoy en una pendiente de 20 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!